¿Se puede curar la insolación con un vaso de agua en la cabeza? Cuando hablamos de utilizar un vaso de agua para curar la insolación, podríamos afirmar que se trata de un mito ya que no existe ningún mecanismo fisiológico por el cual esto pueda explicarse. Es importante destacar que la insolación consiste en el aumento de la temperatura corporal cuando nos exponemos a temperaturas muy calurosas en condiciones de humedad ambiente elevada. En este caso el organismo no puede llevar adelante el mecanismo de sudoración que es la forma que dispone para bajar la temperatura corporal ya que no se evapora justamente el sudor. Con respecto al vaso de agua sería mucho más importante ingerirlo, es decir, hidratarnos adecuadamente durante la exposición solar o a las altas temperaturas aún aunque no tengamos sed para poder prevenir la insolación. En el caso de presentar los síntomas, como los que dijimos, mareos, vómitos, dolor de cabeza o confusión, es importante consultar al médico cuanto antes. La insolación se alivia con un vaso de agua en la cabeza. La insolación se alivia aumentando la ingesta de agua antes, durante y luego de la exposición al sol.